¿Qué es el Frente Amplio de Tabaré Vázquez? Es una experiencia que para nosotros tiene una gran importancia porque una de las razones del existir del MIR durante estos casi 38 o 40 años es llegar al gobierno y construir un estado distinto donde efectivamente se haga efectivo la vida digna, la igualdad, la fraternidad y el socialismo Este seminario nosotros lo iniciamos hace 12 años atrás como momento de reflexión por la entrega de las vidas de muchos jóvenes estudiantes en la lucha antidictatorial y entre ellos muchos jóvenes de nuestro partido que tuvieron la labor de reconstruir el movimiento estudiantil entre los años 80 y los 90 Otros jóvenes desde el 73 al 80 tuvieron la labor de seguir resistiendo a la dictadura para que esta idea de la conquista del socialismo no muriera ni perecieran las cárceles ni la desaparición de nuestros compañeros Y este momento de reflexión ha sido predominante el sentido de descubrir los mecanismos de un proyecto educacional para América Latina que comprenda el desarrollo sustentable y que comprenda el desarrollo sustentable y como se llama de un proyecto de economía social que nos lleve a la comprensión del socialismo y la necesidad de la sociabilidad de la socialización de la economía a través de un proyecto educacional a pelear y a conquistar en América Latina para hacer efectivo nuestra segunda independencia Nosotros partimos de la base como premisa de que hubo una primera fase de independencia que fue Trunca que hubo una reconquista por parte del dominio europeo, ya no solo español sino también inglés de nuestro territorio que nos devolvió el carácter de colonia con algún nivel de protagonismo de nosotros como latinoamericanos, pero que no comprendió una verdadera independencia como la habían pensado los padres de la patria o sea, hablo de Bolívar, hablo de San Martín, Cojín, Artigas, Sucre, etc. Y esos proyectos quedaron Trunco y la experiencia de la izquierda latinoamericana siempre se hizo a este proceso de segunda independencia Y nosotros pensamos después de los duros 90 que esto pasa por conquistar la juventud latinoamericana a través de un proyecto educativo que contemple el derecho a la segunda independencia y a nuestra liberación Por eso es que ha sido casi reiterativo la discusión sobre qué tipo de educación qué tipo de proyecto educativo es necesario para el continente y sobre todo para Chile cuando nosotros tenemos una educación que es vergonzosa muy parecida a la norteamericana, o sea, toda privatizada y que queda una gran parte de la sociedad, más del 50% de la sociedad marginada al proceso educativo a pesar de que el hecho de que Chile sea parte de la OCDE y que se hubiese evaluado para integrarlo a este organismo multinacional vergonzoso hubiese sido el proceso de cobertura en educación y que Chile cumplió esa etapa es cierto, hay cobertura pero no hay integración, que es distinto ni hay posibilidades de integrar a la educación a la gran mayoría del país Los argumentos son sumamente pobres, son sumamente absurdos cuando se señala que en este país lo que más se necesitan son técnicos y no profesionales quiero decir que si la revolución cubana hubiese hecho apuesta por un técnico mediocre no habría tenido la grandeza que tuvo la revolución cubana en América Latina pero apostó por los profesionales de excelencia y abrió las universidades para eso, para la formación de una gran cantidad de profesionales que no solamente sirven a Cuba sino que solidariamente salen a servir a todo el tercer mundo que los puestos de trabajo son escasos por lo tanto no necesitamos tanto profesional falso lo que no hay es una política de desarrollo económico que permita efectivamente el desarrollo económico del país donde sí se van a necesitar todo tipo de profesional integrado a la economía por lo tanto para nosotros es fundamental después de toda la movilización que fue mayoritaria y muy grande el año pasado donde se exigía educación de calidad y gratuita y en manos del Estado y como garantía de integración de la mayoría de la sociedad o de los jóvenes a la educación que lamentablemente no se pudo concretizar todo queda en manos del Parlamento y el Parlamento nosotros sabemos que aunque haya mayoría de la concertación en algunas instancias como el Senado no prosperan por el gran lucro que significa el tema de la educación privada en Chile donde desde la UDI hasta el Partido Comunista tienen intereses y lo decimos así con toda la responsabilidad que nos cabe esta afirmación por lo tanto era muy difícil que el movimiento estudiantil aunque por lo transversal y grande que fue hubiese podido lograr romper esta barrera en el Parlamento y haber peleado una ley de educación gratuita y de calidad para todos nosotros agregamos integral como concepto pero bueno estamos acá el centro de estudios pedagógicos Patricio Sobarzo está compuesto por pedagogos nuestros del MIR y ellos están haciendo todo un estudio con respecto a la presentación de un proyecto de educación para Chile y les tocará exponer mayormente sobre esto nosotros termino acá diciendo de que Mauricio Maygret Rafael y Eduardo Vergara y Paulina Aguirre que son las figuras a las cuales nosotros les rendimos siempre homenaje con este seminario engloban la caída de muchos jóvenes como ellos en la lucha por la libertad independencia y la democratización en el país tareas aún pendientes y que siguen estando en la responsabilidad de ustedes que son parte de la juventud rebelde o los jóvenes que asisten a este seminario y que son parte del movimiento político social de izquierda de este país muchas gracias Trabajadores al poder 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 Trabajadores al poder